Tenemos una muy triste noticia que dar, ha fallecido nuestro queridísimo amigo y compañero Roberto Gómez Bolaños Chespirito, el chavo del ocho. Tenía 85 años y empezó su carrera desde hace 50 años siendo un personaje maravilloso para niños, jóvenes y adultos. Pero aquí tenemos su biografía. Entre 1929 y 1971 hay 42 años de diferencia. Uno al que nació en 29 era Roberto Gómez Bolaños, hijo de una secretaria bilingüe y un ilustrador de revistas que le dejó huérfano. Otro era hijo de nadie. El niño de canas más pobre, dulce, hambriento y querido del continente. Nunca supimos el apellido del chavo. Roberto Gómez Bolaños no se definía como actor cómico. Chespirito es una adaptación al español de Shakespeare, el sobrenombre otorgado a un pequeño hombre de unos 60 metros y enorme potencial creativo. Roberto Gómez Bolaños pasó por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el RIN y las Porterías, antes de escribir su primer guión en una agencia de publicidad. Sin miedo a las palabras con las que abordó refranes que aún tratamos de descifrar, Roberto Gómez Bolaños reunió en los casi 50 personajes de sus series una disciplina actoral con la que sostuvo un proyecto por 30 años. ¡Chumas, chumas! Rescindió el cambio de costumbres generacional y político. ¡No lo encuentro por ninguna parte! ¡Ahí está! Y fue de la inocencia del chavo, al Chompiras, un noble delincuente que nunca concretaba la fechoría. A la valentía llena de miedo del chapulín colorado. ¡Yo! ¡El chapulín! Y al que descubrió como el personaje femenino más gracioso y fascinante con el que se topó en la vida, la chimoltrucia. ¿A poco cree que no lo vi cuando estaba abrazando a una jovencita? De Oxford a Stanford a la UNAM, el humor de Roberto Gómez Bolaños fue sometido a análisis y críticas tan extensas y devastadoras como su aceptación. En el buscador más popular del mundo, hay 500.000 documentos que hacen referencia a Chespirito. Al final de su vida, Roberto Gómez Bolaños impartió la conferencia a 10.000 kilómetros de lengua española en auditorios de las universidades más prestigiosas del mundo. Modesto e inteligente, don Roberto Gómez Bolaños nunca publicitó su obra filantrópica y literaria, que llenó 60.000 cuartillas de programas con ratings que envidiaría a cualquier estrella en dólares. Que presenció llenos totales en Nueva York, Buenos Aires, Santiago. Que fue nombrado doctor honoris causa y habitante distinguido en 20 capitales de primer rango. Guionista, productor de teatro, cine y televisión, actor por obligación, poeta y padre de seis hijos, fue ganador del Festival de Comunicación Infantil de Valencia y premio a principios del Consejo de la Comunicación. Al momento de su muerte, la comunidad latina promovía una campaña para otorgarle una estrella en el Paseo de la Fama. Antropólogos, historiadores, sociólogos, pedagogos de habla hispana, la mayoría se detuvo alguna vez a opinar algo sobre Chespirito. ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo. ¿Por qué esos juegos nada simples de palabras divierten genuinamente y al unísono a cientos de millones de punta a punta del continente, 30 años después de creados? Ah, qué bien, qué bien. Yo trabaja y trabaja, y ustedes rascándose la cabeza, ¿no? O sea, ahí están sus bolas. ¿Y por qué el humor de don Roberto puede acoplarse perfectamente a cualquier tropezón humano? La respuesta quizá está en su poema titulado Ola Risa. Carla Iberia Sánchez, Noticieros 3.